Titulamos, siembra mentiras y cosecharás aplausos de la oposición. En vísperas de la marcha del 27 de noviembre, empezó a circular una mentira más para pegarle al presidente de la República, que supuestamente un funcionario cercano al presidente López Obrador habría recibido millones de dólares del mayo zambada, lo cual es una vil mentira. Una de las figuras de la oposición en las redes, el señor Marietto Ponce, todo un profesional en leer arte y mentir, viralizó esa nota a través de su cuenta de Twitter. Muchas horas después, ya que se había difundido por muchos lados, bajó su mensaje. Pero no fue el único que usó esa nota para atacar al presidente. El expresidente panista Vicente Fox también le entró a la campaña, como a muchas que también le entra. Pero esa mentira no es nueva. Es una nota publicada por Fox News el 17 de enero de 2019. Esa nota informativa tergiversaba las declaraciones de Cifuentes Villa, que es un testigo protegido en el caso del Chapo Guzmán, quien señaló que zambada entregó dinero directamente a Calderón y a Peña Nieto. Pero la oposición cambió esa revelación y le adjudicó a López Obrador el asunto. Que revise bien sus fuentes, señor expresidente Vicente Fox, antes de publicar. Después de las notas distorsionadas de Fox News, Cifuentes Villa, que es el testigo protegido que ya decíamos, aclaró. Yo no dije que el candidato presidencial, refiriéndose al presidente López Obrador, haya recibido dinero. Yo dije que lo recibieron los últimos dos presidentes de México, refiriéndose a Calderón y Peña. Y es que al parecer ellos solitos se hacen la maldad, están tan enojados con la marcha, que pues inventan lo que sea.